Donde yo esté, si la constancia se hace tormenta y arrasa tu mirada Solo te dejo ver dentro de mi para estar en ti Tú eres el amor, donde estés, tú eres el amor Donde yo esté, tú eres el amor Donde estés, tú eres el amor Ya no espere más, empieza Disney XT Lo doy por escrito, siempre quieres lo grito TV, internet, en todos lados Estás viendo Disney XT Llegaste al máximo nivel en tu TV Eres una fiesta sin fin Aaron Stone Le estás pidiendo, muchacho, que salve al mundo Zeke Luthor El sonido de las ruedas poniendo el pan No hay nada más hermoso Eres un gatito tan bueno Y en tu lugar No me imaginé esto Pías y Perk Copa Disney Gol, sí Disney XT Y Next X Eso fue genial Muy bien El café de la hible escorpión Acción y aventura total No sabes, consideras que vale la mía ¡Por Narnia! ¡Por Narnia! Conectate Jugá Mirá videos exclusivos Descargá contenidos Interactuá con Disney XT ¿No es genial? Divertite Inspirate Disney XT Compartir desafíos Disney XT Superar todos tus límites Disney XT Llegaste al máximo nivel en tu TV Disney XT Es un tremendo y para ti Disney XT En TV, Internet, en todos lados Bienvenido al estreno de la primera serie Disney XT Aron Stone Soy Kelly Blatz Y represento a Charlie Landers Y al alter ego de Charlie Aron Stone Soy Tania Gunadi Y represento a Emma Soy gamer y amiga extraordinaria Soy Jeppy Manoux Pero no les quiero hablar de mi personaje Veanlo y descubranlo Hola chicos Me gusta verlos ¿Cómo estás Dave? ¿Qué pasa? Soy David Lambert Soy el hermano menor de Charlie Y el creador del caos Soy Basat Saranga Y él es Jesse Ra Y somos los gamers del programa ¿Estaremos en otro nivel? Porque vamos a estar con ustedes La hora entera del estreno de Aron Stone Esta casa y su entrada Son una locación de Aron Stone Sí, es la casa de mi personaje Y mía Sí Y mi personaje vive aquí al lado Sí, y me lo recuerdan en cada episodio Entonces, ¿qué dicen? ¿Están listos para el estreno de Aron Stone? ¡Sí! ¿Quieren jugar basquetbol? ¡No! Vamos a dar un vistazo detrás de cámaras Les vamos a enseñar un poco de karate en acción ¡Woohoo! Él piensa que eso es karate Y tenemos otras sorpresas para ustedes también Pero ahora es el estreno de Aron Stone La primera serie Disney XD ¡Disfrútala! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Aquí? ¡Sí! Hero Rising No es solo un juego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!